Hoy hemos venido a visitar este centro de educación especial de los dos que tiene Navarra, pues el que atiende a la zona de la Ribera. 75 alumnos, un equipo de 93 profesionales, 38 de ellos de apoyo educativo, al que además hemos tenido también el placer de conocer. Se han incorporado, bueno, pues dos terapeutas ocupacionales, uno en Muñoz Garde y otro aquí en Torre Monreal. Bueno, el objetivo, bueno, pues que vayan trabajando en planes, en programas individualizados, cuyo objetivo es que estas personas tengan, bueno, pues una mayor autonomía en su vida cotidiana. Este centro, además, y todos los profesionales que trabajan aquí atienden también, pues dudas, apoyan y asesoran a los centros educativos ordinarios en esas aulas especiales en clave, bueno, para las necesidades que puedan tener. Y también trabajan muy en coordinación con derechos sociales y también con el sistema sanitario público. Esto es, bueno, pues una de las apuestas que está haciendo el Departamento de Educación. Inversiones en infraestructuras que a lo largo de esta legislatura en este centro han llegado casi al millón de euros y, como digo, no solo infraestructuras, sino también en personal de cara a atender mucho mejor, pues esas necesidades educativas especiales que tienen estos alumnos y alumnas. Se está trabajando también en la orden foral de inclusión con un objetivo, claro, pasar de ser correctivos a un programa, pues mucho más proactivo y que ayude mucho más a la inclusión. Y esto es, bueno, pues un ejemplo más de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el Departamento de Educación, tanto esfuerzo normativo como también esfuerzo presupuestario para garantizar la plena educación del conjunto de los alumnos y alumnas de nuestra comunidad, bien sea con necesidades educativas especiales o con cualquier tipo de necesidad. Y, como digo, bueno, pues esto es un ejemplo más de ese esfuerzo que está haciendo el Departamento de Educación por garantizar la igualdad de oportunidades también en la educación pública y para cualquier persona y cualquier necesidad.